Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa de América, en esta ocasión a la conferencia del cuadro político y las elecciones de 2014 en Brasil. Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo América Vota, que es el ciclo que organizamos en esta casa para hacer seguimiento a los procesos electorales del continente iberoamericano, que como es lógico, por la propia vocación de esta institución, pues tienen el mayor interés para nosotros. Nos acompaña esta noche Fernando de Magallanes, Papa Terra y Limongi, que es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, y además quiero agradecer la presencia de Cristina Manzano, la directora de ExGlobal, que es quien va un poco a moderar el debate y a hacer la introducción del profesor Limongi. Además, me gustaría agradecer la colaboración de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de su director, que nos acompaña esta noche, Rafael López de Andújar, y excusar a don Tomás Pobeda, el director de esta casa, que no se ha podido sentar aquí esta noche, aunque no se acompaña porque tiene posteriormente que ir a otro evento. Gracias, señor presidente. Y uno nunca sabe quién puede ganar hasta que se cuentan todos los votos. Les doy a todos la bienvenida, les agradezco su presencia aquí, y le voy a dar la palabra a Cristina Manzano para que nos haga un poco la semblanza del profesor Limongi. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Creo que Brasil es un país y la situación política de Brasil es un tema que nos… ¿Sí? ¿Me oís bien? Es un tema que nos interesa a todos. Antes de nada, yo siempre meto mi cuña publicitaria en Es Global, la revista que dirijo, que es digital. Hay muchísima información sobre Brasil porque es fundamental para nosotros contar lo que está pasando desde todo punto de vista, así que os invito a leerla de vez en cuando. Y vamos a dar paso al profesor Limongi, solamente una rapidísima reseña biográfica porque tiene un currículum demasiado largo como para leerlo aquí. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Paulo, tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Campiñas, y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Ahora mismo es catedrático, hablábamos antes de que el cargo de profesor titular es lo que equivale en España a catedrático en la Universidad de Sao Paulo. También es investigador senior en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación y coordinador del Núcleo de Estudios Comparados Internacionales. Como ven, tiene una amplia experiencia en todo lo que es ciencia política y sobre todo está especializado en el seguimiento de los temas de democracia, de relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, etc. Hoy nos va a dar un repaso de cuál es el panorama político brasileño desde su estructura hasta su realidad hoy, que creo que es un recorrido fantástico. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Yo voy primero a agradecer a Rafael por la invitación. Voy a hablar muy devagarcito con mi español muy flaquito. Voy a intentar hablar en español. Las palabras que sé en español son muy poquitas, entonces va a parecer medio malo mi presentación. Algunas veces voy a tener que usar palabras en portugués porque no me ocurrieron las palabras en español. Todo brasileño acha que sabe hablar español. Es medio ridículo, lo español de los brasileños, entonces voy medio que me expura lo ridículo acá, tentando hablar en español. Lo que voy a hacer es una presentación que no voy tanto a hablar directamente de las elecciones, pero a presentar un cuadro, un escenario, un panorama de la política brasileña para que podamos entenderla y que podamos entender lo que se pasará en la elección de 2014, la elección de este año. Entonces, las referencias básicas que nosotros tenemos sobre Brasil es que es un régimen presidencial. Mis slides estarán en portugués y no en español porque si no los cometerías los errores en print es mejor no solamente hablando. Es un régimen presidencial. Brasil es un país presidencial, es un país federal en que hay 26 estados y un distrito federal, son 27 unidades. Es siempre representado como un país que adopta la representación proporcional de sus leyes electorales en la lista abierta. Esta es la principal, son las principales características institucionales que son citadas para caracterizar al país en su sistema político. Los distritos electorales son de medios a muy grandes, comparado con los de España son muy grandes. Los distritos tienen de 8 a 70 miembros para las elecciones para el Congreso. Esta combinación, este régimen presidencialista y elecciones proporcionales son citadas como una combinación muy negativa por la ciencia política. En la ciencia política comparada, esta es llamada normalmente como la combinación explosiva o negativa que no funciona. Porque el presidencialismo con multipartidarismo, con muchos partidos, tiende a no funcionar. Porque el presidente no tiene como tener apoyo para sus proposiciones en el Congreso. Como el presidente ha que hacer una mayoría, se tiene muchos partidos en el Congreso. Más que esto, dado que la representación proporcional con lista abierta que Brasil adota, los partidos tienden a ser caracterizados como muy flacos. Los líderes no tienen como controlar sus miembros porque ellos se elejen por sus propios esfuerzos. La lista no es cerrada como acá, los líderes no pueden expulsar a los miembros del partido. Entonces, los partidos son muy, son tidos o son siempre citados como siendo muy flacos. Além de esto, siendo un país federal, los gobernadores tienen muchos poderes y pueden usar estos poderes para paralizar el gobierno de la Unión, el gobierno nacional. Entonces, esta es la combinación que tira como muy mala, que no tendría a no funcionar. El gobierno debería ser paralizado, teníamos una crisis de gobernabilidad constante en el país. El Congreso Nacional es altamente fragmentado. Tenemos hoy día más o menos 22 partidos en la Cámara de los Deputados, en la Cámara Baja. Y lo digo más o menos porque este número siempre está cambiando a nuevos partidos que son fundados. Como la representación es de lista abierta, los miembros de los partidos pueden cambiar de partidos, pueden fundar nuevos partidos. Entonces, este número 22 puede mudar. Podemos tener 23 hoy día, podemos tener 24 mañana. Pero esto es el número que hemos tenido como promedio durante esta legislatura. 22 partidos. El mayor partido tiene 17% de los asentos de las caderas. Para formar mayoría, para que tenga 50% más uno, uno necesita de seis partidos. Esto sin contar las incompatibilidades entre los partidos, solamente para formar lo que se llama la menor coalición posible, independiente de la ideología o de las predisposiciones de los partidos. Entonces, hay muchos partidos, los partidos son pequeñitos y son flacos, no tienen disciplina. Esta es la idea normal que se tiene sobre los países, de cómo funciona su sistema político. Si volvamos para el Senado, son 15 partidos. El mejor partido tiene 26% de las caderas, de los asientos. En el Senado, la situación es un poquito mejor. Tres partidos son suficientes para obtener 50% de las caderas. Pero, el presidente precisa formar mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en el Senado, para tener sus propuestas aprobadas. Entonces, con este cuadro, hay que imaginar que el presidente tendrá una vida muy difícil para tener sus propuestas aprobadas por el Congreso. Tendrá muy dificultades y no será muy bien sucedido. Este es el cuadro que se ve en los tiempos, las últimas elecciones, las elecciones de 86, la Cámara que toma posse en 87, y es importante, de 86 hasta 2010, 2011, todo el periodo de la democracia que se ha empezado en 85. se ve que el número de partidos ha sido siempre muy alto, representados tanto en la Cámara como en el Senado, y no apenas ha sido muy alto, como también está siempre creciendo. La fragmentación del Congreso es una característica constante, y peor, está siempre creciendo. De elecciones para elecciones, el cuadro se torna más complicado. Vemos lo que pasa con los mayores partidos, vemos que los mayores partidos han perdido votos en las elecciones para la Cámara de los Deputados. Esto es porque no tenemos mayor fragmentación. Los mayores partidos están se tornando más flacos y perdiendo caderas. Los pequeños partidos están ganando asientos. No apenas, no es que los pequeños están se tornando grandes, es que hay más pequeños partidos, y están entrando más partidos, más partidos están obtiendo representación en el Congreso. Entonces, eso es un cuadro bastante negativo, y ha sido visto siempre como un cuadro que debería llevar a un gobierno que no funciona, que no es capaz de aprobar su agenda y gobernar. Pero esto está olhando apenas para, o está dando muy énfasis a la Cámara baja, a los Senados, a los poderes legislativos. Pero esta conclusión nos lleva a condenar las leyes electorales brasileñas, tenerlas como muy malas. Hay siempre muchos movimientos o muchas falas sobre la necesidad de abolir la representación proporcional y abolir la lista abierta, introducir o los votos mayoritarios o las listas cerradas en la representación proporcional de forma a mejorar la gobernabilidad y disminuir los números de partidos y tornarlos más fuertes. El problema sería que no hay como formar mayorías en este cuadro. ¿Cómo el presidente podría gobernar con tantos partidos y con partidos tan flacos? Partidos que, dado que se adopta la lista abierta, los partidos no deben ter disciplina. Pero estas son las expectativas que se tienen desde las leyes electorales, de los factos de que tenemos representación proporcional con lista abierta, y de los cuadros en los partidos en lo legislativo. Pero la realidad no es lo que estaba a describirle. Se olha lo que pasa con Brasil, la expectativa de que teníamos una crisis de gobernabilidad y que la democracia no iría a funcionar. Tiene que se combinar con el facto de que tenemos democracia por más de 25 años. Entonces, este gobierno de alguna forma está a funcionar. No hay gran crisis institucionales. Tenemos vivido alternación en el poder, alternancia. El partido de izquierda, el PT, ha asumido el gobierno y ha gobernado por más de ocho años, lo que parecía imposible cuando se empezó la democracia. Entonces, la democracia está a despeto de todas las imágenes negativas y todas las expectativas negativas sobre el sistema político brasileño. El sistema político brasileño, de una forma u otra, funciona. Y está desempeñando bien sus funciones. Esta será, en 2014, la séptima elección presidencial en esta experiencia democrática, o que no es poco, o que no es poco para Brasil, en la experiencia histórica de Brasil. La otra, la experiencia democrática. Habíamos tenido apenas 20 años de democracia y después del golpe militar. Y si olhamos también para la América Latina como un todo, eso no es un cuadro malo. Esto es un cuadro de relativa estabilidad y de relativo suceso. Más que esto, debemos tener en cuenta que los últimos gobiernos han sido capaces de reestablecer el crecimiento económico y, sobre todo, han sido capaces de hacer reformas sociales y empezar un proceso de disminución de la desigualdad económica, de ataque a la pobreza, de tal forma que Brasil ha pasado por un proceso de transformación muy profunda de sus estructuras sociales. Entonces, tenemos una disminución de la desigualdad que es muy acelerada, muy rápida para los estándares históricos de Brasil. Entonces, el sistema político brasileño está mejor lo que pensábamos. Lo ha esquecido de desligar mi teléfono. Disculpe, no tengo... Estoy fuera de mi país, ¿quién va a me ligar? Entonces, el sistema político brasileño tiene que ser visto con otros ojos, de otra forma, y esto que pretendo mostrar a ustedes, que hay una otra forma de ver el sistema político brasileño, no tanto por la... a partir del Congreso, a partir de la alta fragmentación del Congreso y de la lista electoral abierta, sí que debemos explicar una experiencia que es bien sucedida. Si digo que Brasil es bien sucedida y que suceso, esto puede parecer muy fuerte, pero si tenemos tenido tanto tiempo de democracia, lo pienso que suceso es la palabra correcta para usar, sobre todo, se elevan en cuenta las expectativas cuando Brasil empezó su proceso de democracia. Si queremos temas más neutros, la verdad, podemos usarlos, es un sistema político estável, sin grandes sobresaltos, esta es la séptima elección presidencial, es una elección presidencial que no tenemos, no se espera grandes sorpresas, nadie habla de golpes en Brasil, los militares están muy contentos en su posición, han intervido en la política brasileña desde la redemocratización, y más, los gobiernos, a respeto de todas las dificultades que el cuadro puede presentar, los gobiernos democráticos brasileños han aprobado su agenda. Les voy a mostrar a ustedes cómo esto es, verdad, que los ejecutivos, los presidentes, son muy bien sucedidos en los procesos legislativos, entonces, mismo que suceso pueda parecer una palabra muy fuerte, si usamos termos más neutros, podemos decir que Brasil hoy día es una democracia estável, y que gobiernos gobiernan, gobiernan y los definen su agenda política, y son capables de implementar su agenda política. Esto es lo que voy a mostrar. Una parte de esta explicación parte por la primera constatación de que esto es un régimen presidencialista, es un país en que elegimos el presidente, y esta es la principal característica del país desde el punto de vista político, y todo el sistema político brasileño debe ser entendido desde la presidencia, desde las elecciones presidenciales, entonces, esto es muy extraño porque es un país presidencial, pero cuando se habla de Brasil, cuando se habla de elecciones en Brasil y del sistema político brasileño, lo que se hace primero es olhar para el Congreso Nacional, para las elecciones legislativas y no para las elecciones presidenciales, entonces, el cuadro político y el sistema partidario debe ser comprendido desde las elecciones presidenciales, entonces, en lugar de privilegiar el poder legislativo, esto, decir que es un régimen presidencialista, pasa por entender que debemos privilegiar el poder ejecutivo, que la elección presidencial es la elección más importante que tenemos en Brasil, que es la chave para entender todo el sistema político brasileño, y le voy a decir por qué, porque no apenas desde el punto de vista electoral, pero también desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno, de cómo se gobierna en Brasil, el presidente es la figura, la llave, el centro del sistema político, entonces, el presidente es el eleito en elección mayoritaria y no en elección proporcional, entonces, todas las caracterizaciones de Brasil en la política comparada lo dicen, Brasil es un sistema, es un país que adopta las elecciones proporcionales, yo digo, no, no es, adopta la elección mayoritaria, porque la principal elección es mayoritaria, es la elección presidencial, las elecciones para gobiernos estaduales son también mayoritarias, son 27 elecciones que ocurren a lo mismo tiempo que la elección presidencial, esto es muy complicado desde el punto de vista de las estrategias electorales, porque hay que trazar estrategias para tener elecciones que se ocurren al mismo tiempo en dos tipos de distritos, pero las dos elecciones son mayoritarias, mayoritarias, es decir, mayoritarias, los senadores son electos en elecciones mayoritarias, y apenas la Cámara de los Deputados elecha con representación proporcional y las asembleias legislativas, entonces todas estas elecciones son cinco elecciones que ocurren a lo mismo tiempo, en lo mismo año, 2014, ahora tenemos cinco elecciones que ocurren concomitantemente, siendo que tres de ellas son mayoritarias, y dos son por la representación proporcional, entonces los partidos tienen que combinar todo esto, y los electores también, tienen que hacer cinco escuelas a lo mismo tiempo, en diferentes tipos de elecciones, entonces desde 1994 esas elecciones ocurren a los mismos tiempos, son cinco elecciones concomitantes, con regras, distritos, el número de caderas diferentes entre sí, eso es muy complicado, no es un sistema que puede ser simple, es un sistema que debe ser muy complicado, y lo que deben hacer los analistas es más fácil de entender, son los partidos precisan combinar sus estrategias en electores también, entonces, lo cuadro es esto, que tenemos cinco elecciones que ocurren a lo mismo tiempo, pero lo tienen distritos diferentes, lo espacio físico en que ocurren, en que la disputa se toma al lugar, con reglas que son diferentes, que combinan sistema mayoritario y sistema proporcional, y que ocurren, en cada estado hay elecciones con números diferentes de deputados, entonces, las estrategias por los partidos tienen que ser diferentes, el número de partidos que pueden competir en un estado como San Pablo, San Pablo en que hay 70 caderas, es diferente de lo que el número de partidos que pueden competir en un estado como Alagoas, en que se disputan 8 caderas, entonces, vean que los estados que tienen las magnitudes, los números de caderas más bajas, es 8, que para la España sería muy grande, ¿cierto? Los distritos en España son estos son los medios, pero, si los tres grandes, después los otros son entonces, vean que la elección para presidente es la única que ocurre en lo distrito nacional, es la única en que todos votamos en los mismos candidatos, en las otras ocurren en estados, en espacios físicos que son separados, entonces, lo voto en San Paulo, para el gobernador de San Paulo, no influye la elección para el gobernador de Bahía, son distintas, son separadas, entonces, los partidos que están competiendo en Bahía, no necesariamente precisan ser los mismos que están competiendo en San Paulo, por el gobernador o por la Cámara, para la Asamblea o para el Senado, pero para la Presidente, sí, hay que ser los mismos partidos en todos los estados, en las elecciones mayoritarias, todos lo saben, lo tiende a disminuir los números de partidos que pueden contestar, la elección presidenciales, entonces, no solamente es muy difícil, porque es un escaño apenas, pero lo pasa en un distrito que sostiene una elección, que es la elección presidencial, entonces, es muy difícil para entrar en esta competición por la elección presidencial, entonces, el sistema brasileño es un sistema que se olia apenas las elecciones para la Cámara y para las asembleas, es un sistema que estimula muchos partidos, pero si olamos a las tres primeras elecciones, es un sistema que tende a reducir el número de partidos, la elección presidencial es la que hace esto más fuertemente, lo nacionaliza la disputa, es la única que nacionaliza la disputa electoral, todas las otras separan, entonces, esto es el problema político del sistema partidario brasileño, ¿cómo combinar estas dos tendencias? Una que es centrífuga, lo que los estados se van por solos, que se tengan sistemas que son estaduales, que no dice nada de lo que pasa en Bahía con lo que pasa en San Pablo, podría ocurrir si los años de la elección no fuese lo mismo, como los años de la elección, la elección es a lo mismo tiempo, tú tienes que combinar, entonces, vejamos, lo que digo es que las elecciones presidenciales son cruciais, porque son las más importantes, el presidente es más importante para todo el sistema político, es más difícil para entrar, las elecciones para los gobiernos estaduales son las segundas de importancia, porque los gobernadores controlan el poder, pero son inferiores a los presidentes, por obvio, las elecciones para los poderes legislativos son las menos importantes, tanto para los eleitores, cuanto para los políticos y los partidos. La elección de los presidentes no es solo lo más importante por acciones electorales, por acciones estratégicas, por el problema de la coordinación electoral, es la más importante porque el presidente es el más importante actor político en Brasil. La constitución de 1988 ha dado muchos poderes a los presidentes de la república. Los presidentes de la república en Brasil tienen la iniciativa exclusiva y controles sobre los presupuestos, los parlamentarios pueden mexer muy poco en los presupuestos, entonces quien lo propone lo presupuesto, quien lo define los gastos, las políticas, las inversiones, es lo presidente, es la propuesta de lo presidente, entonces lo presidente es quien tiene la 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 de la de la política, de hacer la política, de hacer políticas públicas, esto está en las manos de lo presidente, y esto está garantido por la constitución, además lo presidente, lo congreso no tiene como barrar las pretensiones de lo presidente, las iniciativas de presidentes tienen que ser votadas, si lo presidente lo pide urgencia, los parlamentarios tienen que votarla, lo presidente tiene también en sus manos la prerrogativa de editar decretos que son como se fueron leyes, las medidas provisorias, entonces lo presidente tiene como editar y definir la agenda legislativa, entonces lo congreso tiene un papel que es secundario, que es de reacción a las iniciativas del presidente, porque lo presidente controla el proceso de decisiones política y de presupuesto y tiene como forzar los parlamentarios a votar lo que define como importante, entonces la paralisia que parece emergir del cuadro partidario de los muchos partidos no acontece, porque lo presidente tiene como formar y gobernar usando estas prerrogativas que son institucionales, que están escritas en la constitución. Entonces olamos a la presidencia, las leyes que son aprobadas, estos son los cálculos que se hacen normalmente para ver si el presidente gobierna o se tiene suceso o se domina la arena legislativa. Entonces aquí lo tenemos en azul lo suceso que es la proporción de propostas que ha hecho el presidente que son efectivamente aprobadas por el Congreso. Entonces vemos todos los presidentes después de la redemocratización, vemos que todos ellos han tenido más de que 70% de sus propostas legislativas aprobadas durante su presidencia. Esto considera apenas el periodo en que está gobernando. Entonces es muy rápido y muy efectivo. El presidente tiene suceso. Además, la dominancia nos dice cuál es la proporción de las leyes que son originarias de la propuesta de lo ejecutivo. Entonces vemos que el ejecutivo tiene suceso. Es prácticamente lo único a iniciar propuestas legislativas. Vemos que Dilma ha tenido una tasa de dominancia que es casi de 100%. Esto es lo que caracteriza los regímenes parlamentarios, parlamentaristas. Entonces el presidente brasileño no es muy diferente de que un primero ministro. Lo tiene el poder de agenda que normalmente los primeros ministros tienen. Esta capacidad de forzar a los parlamentarios a votar sus propuestas y a seguir sus proposiciones. Esto porque las instituciones los garanten. Esto es lo que se ve en Inglaterra, por ejemplo, se ve acá en España, que el gobierno gobierna con los primeros ministros proponen y los subpartidos apoyando. Entonces esto es un cuadro muy diferente de lo que lo he pintado en el comienzo de mi presentación, la expectativa de la explosión de la crisis de gobernabilidad. Aquí es lo mismo, pero precedente por presidente con proporciones en este gráfico. Y aquí lo que es más sorprendente para todos es que aquí es la disciplina, la proporción de votos de los miembros de los gobiernos que votan como líder de los gobiernos. Esto es la disciplina partidaria, en la cámara baja, en la cámara alta. Lo que acontece es que el presidente forma una coalición de partidos, la coalición es muy grande porque hay muchos partidos, la coalición de Dilma tiene más que 10 partidos, pero todos los partidos que hacen parte de la coalición de Dilma votan las propostas que Dilma ha hecho. Entonces el gobierno tiene suceso y domina la arena legislativa porque cuenta con soporte, cuenta con apoyo de los partidos que están en la base, en la coalición del gobierno. Esto es la verdad tanto para la cámara baja como para la cámara alta. Esto deja que todo en la ciencia política nos dice que si tienes representación proporcional con lista abierta no tendrá disciplina partidaria. Y aquí lo que muestra es que sí, tiene disciplina partidaria con lista abierta. Si los deputados se elegen con sus propios esfuerzos necesitan luchar para elegir y se pueden decir que son independientes pero cuando llega la hora de votar si el presidente dice vote de esta forma le votan lo sigue en la propuesta de gobierno y esto es como se pasa con los países parlamentaristas esto es lo que pasa acá por ejemplo porque el primero ministro es bien sucedido porque cuenta con soporte de su partido acá en Brasil en vez de ser uno partido es una coalición con diez partidos o más entonces esta es la forma que funciona el sistema entonces esto muestra por qué elegir el presidente es lo crucial porque el presidente gobernará y el presidente formará la coalición será capaz de editar los rumos de esta coalición definir la agenda política definir lo que es importante lo que debe ser votado y los deputados tienen muy poco a hacer más do que seguir lo que propone el presidente eso es lo mismo y acá apenas una otra forma de ver lo mismo que es el número de veces que el presidente ha derrotado en la cámara baja o en la cámara alta se ve que está en vermelho que son muy pocas veces que pierden una votación nominal la mayoría de las cosas no son votadas nominalmente son por acuerdo y se va directo cuando hay votación nominal tenemos las cosas más conflictuosas más problemáticas y lo que sucede es que generalmente el presidente vence y tiene su propuesta aprobada entonces esto apenas muy rapidito estoy intentando hablar ok más rápido que pues entonces vamos a las elecciones las elecciones presidenciales las primeras elecciones en 89 tenemos muchos candidatos era la primera elección fue la única que no ha sido junto con las otras elecciones fue una elección que llamamos soltera no sé como sería lo termo en español soltera ya mismo la partir de 94 las elecciones pasaron a ser junto con los demás y lo que aconteceu de 94 para delante es que dos partidos han controlado la mayoría de los votos más de 80% de los votos en todas las elecciones presidenciales en Brasil donde apenas 2002 que hay una pequeña quiebra se han ido para PSDB y PT entonces los sistemas electorales para las elecciones presidenciales son básicamente es básicamente bipartidario y aquí lo mostro lo mismo de otra forma y mostro también que el tercero lugar el tercero partido que compete nunca es lo mismo siempre cambia de una elección para otra entonces tenemos PT PSDB y una tercera fuerza que tenta adentrar que tenta romper y que tenta se establecer y nunca consegue hacer lo mismo dos veces siempre hay cambiado lo que lo tira en el tercero lugar entonces esto es muy estable ¿cierto? esto es muy previsible y lo que ha acontecido todo lo que los partidos cuando se vemos a todos ellos las letritas con todos los nombres se reducen a dos grandes familias a la familia de PT y la familia de PSDB PT tiene sus aliados PSDB tiene sus aliados y es así que funcionan las elecciones presidenciales y cuando vamos a las elecciones para gobernador voy a hacer un poquito más rápido lo que tenemos es que las elecciones para gobernador son bipartidarias también y lo que vemos es que los dos partidos tienen sus principales aliados que son PT tiene PSB como su principal aliado y PSDB tiene lo de antiguo PSL como su principal aliado y todos los gobiernos estaduales están o en las manos de PT PSDB PSDB o DEM y tiene este otro en los centros que es lo PMDB esto es lo más engrasado de todos los partidos brasileños porque es un partido que es capaz de estar en algunos estados está con PSDB en otros estados está en la familia de PT pero nunca lo encuentra como una tercera fuerza independiente siempre como lo aliado de PT o lo aliado de PSDB entonces lo que tenemos es que la disputa PT PSDB en el plano nacional se reproduce en los estados pero la configuración es distinta por veces es PSB versus DEM pero PSB es lo representante de PT en este estado entonces la figura parece más complicada pero cuando se trabaja los dados se ve que es más simple que esto lo tenemos es un sistema que se reproduce en un nivel nacional y estadual pero los nombres cambian esto es lo que la estrategia de los partidos lo hace entonces las dos familias se reproducen entonces si olamos ahora las bases de los votos en los partidos aquí lo tengo los dados de votación en la elección presidencial de 98 y lo tengo la educación básica urna por urna ballot by ballot para cada 500 eleitores lo sé el nivel de educación de los eleitores y lo sé la porcentaje de estos 500 eleitores que no tienen educación primaria completa que son los más pobres entonces este gráfico lo muestra la proporción de votantes que ha tenido Fernando Henrique en 98 lo ve que es flat que es reta entonces Fernando Henrique ha sido votado por todas las clases sociales ha ganado la elección porque ha tenido un soporte uniforme en todos los grupos sociales esto es lo PT en la misma elección más o menos estable pero caindo un pocotito en los más educados contrario a lo que se esperaba PT que es de izquierda tienes menos votos entre los pobres entre las en la elección de 98 pero aún es más estable y más plano de lo que se esperaría lo que ocurre en 2002 cuando Lula es el hecho es que PT tiene un swing una subida que es más o menos constante gana igualmente en todos los grupos sociales lo tiene más o menos la misma distribución que ha tenido Fernando Henrique en la elección de 98 entonces Lula hace ainda que se ve la pequeña queda acá en lo extremo de los menos educados esto es 98 2012 ¿por qué Lula gana? porque ha crecido en todos los grupos esto es antes que Lula gobernaba después que Lula goberna lo que pasa es que se muda su base social del voto esta es una grande transformación ¿cierto? la transformación acompaña la ideología de los partidos ¿cierto? ahora los partidos tienen mucho más votos entre los menos educados entre los más pobres la educación son muy correlacionadas se ve que se formó dos triángulos ¿cierto? un grupo de electores que había votado en Lula en 2002 no vota en Lula en 2006 los más ricos y un grupo de electores más pobres que no había votado en Lula en 2002 pasó a votar en Lula en 2006 esto es la transformación que ha ocurrido como parte de las políticas que Lula ha perseguido la transferencia de renda por la bolsa familia la política que ha adoptado no solo la bolsa familia pero una serie de políticas sociales que atienen a los más pobres esto ha pagado políticamente y cuando vemos a 2010 mucho estable Dilma reproduce la votación de de Lula en 2006 es la misma y la expectativa para 2014 es que esto permanezca entonces vamos a pular todo esto para ir a las conclusiones lo que tenemos es un presidencialismo que funciona con base de coalición y que el presidente gobierna como un primero ministro forma la coalición y gobierna con su apoyo coaliziones de gobiernos no son no no están enteramente desconectadas de las coaliciones electorales de las dos grandes familias pero un pocotitos están y tenemos dos grandes familias la familia de PT y familia de PSDB con sus que forman dos grandes blocos entonces la disputa tiene sido tradicionalmente PT plus PSB versus PSDB versus más DEM lo que cambió en 2010 es que PMDB que hacía lo péndulo que algunas veces seguía con una veces con otro dependiendo de cada estado en 2010 PMDB ha tomado una posición más con PT a que en algunos estados ha sido mantido con PSDB la vicepresidencia se fue a PMDB y no a PSDB que es lo más viejo y más tradicional aliado de Lula y del PT y esto es lo que está trazando problemas ahora porque PSB está percebiendo que ha hecho un mal negocio porque ha dejado que lo PMDB ganase la vicepresidencia esto es que tenemos ahora la elección de 2014 tenemos los dos grandes grupos pero cambiando en veces de PT más PSB tenemos PT más PMDB versus PSDB más DEM lo problema es que la coalición PT más PMDB trase problemas porque PMDB tiene estas particularidades en algunos estados en algunos estados PMDB no quiere estar con esta coalición entonces hay unas dificuldades esto es que estamos asistiendo ahora esto es que tiene que se estabilizar ahora y definir de qué lado se va lo que PSB se ha percibido que se ha caído fuera que ha perdido la vez entonces es por esto que esto que explica que Eduardo Campos gobernador de Pernambuco que es lo grande líder de PSB está tentando ser la tercera fuerza en esta elección mi previsión si puedo dar una previsión es que será el mismo destino que las otras terceras fuerzas será la tercera fuerza de esta vez pero no no permanecerá como lo con mucho optimismo se podría decir que él tenía alguna chance de desbancar PSDB yo no lo creo porque PSB no tiene mucha fuerza donde en los estados que tienen más electores San Pablo Minas Gerais Paraná Bahía no son estados en que PSB es fuerte entonces lo viejo que la tentativa de Eduardo Campos con todo que se ha hablado de esta no tenderá a ser bien sucedida espero que esta exposición tenga sido buena que ha pintado un cuadro convincente de la política brasileña y que se puede ahora discutir un poco mejor la elección de 2014 gracias muchas gracias Fernando